Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, mucho más. Cristo es, mucho más. Tanto papá como mamá decían, tal hora tenés que llegar. No, pero yo quiero hacer lo mío. Y tus padres te dicen, no me gustan esas amistades, no me gusta esa chica, atendé, estaba viendo de otro lado. Y algo que cubría en esa etapa era algo que decían, verá. Anda, pero una cosa te voy a decir, yo voy a estar acá orando por vos. Y eso, eso no te permitía avanzar con toda la libertad, verá. El saber de que tus padres iban a estar ahí, o que mis padres iban a estar ahí orando mientras estás fuera, creaba una muralla. Aquí encontramos a un hijo rebelde, orgulloso, egoísta, colocando su deseo en el centro de su vida. Y podemos ver las características del pecado en el ser humano. No muchos días después, dice, juntándolo todo, se marchó. Interesante. Quizás el padre le entregó propiedades, le entregó ganado. Y él juntándolo todo, la versión en lenguaje actual, dice que lo vendió para hacer dinero. Porque no le iba a servir irse y hacer lo que quería si no tenía efectivo. ¿Y qué hacemos para desligarnos de algunas cosas y convertirlo en dinero? Vendemos por menor valor. Famosos encontramos personas que van a viajar, a vivir a otro país, feria de garage, 50%. Convertir en dinero, rápido. Las cosas que tenían, para llevarse. Quiere decir que tampoco le importó el verdadero valor del bien, del patrimonio del padre. Quería convertirlo y marcharse. El hijo estaba cegado. Lo único que buscaba era eso, ir y hacer su vida. Y la palabra de Dios nos dice que desperdició todo. Malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Dejó su tierra, dejó su familia. Dejó de lado su creencia para vivir una vida desordenada. Y cuando tocó fondo, se encontró solo. Cuando había malgastado todo, incluso los amigos le dejaron. Como le utilizaron y le desecharon. Y con estas características. Muchas veces nos encontramos nosotros. Quizás nos hicimos o no dijimos. Dame. Voy a ir a tener una vida desordenada. Pero cuando llegamos al Padre, cuando llegamos, llegamos a nuestros delitos y pecados. Este hijo está representando a un pecador. Recordemos que está buscando ilustrar un mensaje para pecadores, publicanos, fariseos y escribas. Aquel que ha causado, aquel que ha causado el pecado, ha tocado fondo y se siente despreciado, desechado. Pero para los pecadores que estaban escuchando ahí, para los publicanos. ¿Qué mensaje de esperanza? Saber que después Jesús iba a mencionar. De que había un Padre que recibía a ese pecador en extremo. ¿Por qué dio en extremo? Porque fue descendiendo, fue descendiendo hasta tocar fondo. Y lo vemos después en la historia. En el relato bíblico. El Padre recibe al pecador en extremo. Y el Padre busca la reconciliación a través de Cristo para nosotros. Ayer estaba hablando con un pastor amigo y me contaba su historia, ¿verdad? Que 10 o 12 años estuvo fuera, se apartó del camino. Se fue a vivir a otro país y al volver buscó una iglesia, se fue a otra. Pero después se apartó, descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y se apartó, se enfrió, se fue. Y comentaba a él de que cada día, cuando se mudó a su casa actual, él pasaba frente a una iglesia y en su corazón siempre latía y decía, aquel lugar, ese es mi lugar, ese es mi lugar. Y todos los días era como que algo le atormentaba en el corazón. Y le decía, vuelve, vuelve, vuelve a casa. Y era un llamado de gracia, la gracia de Dios que estaba poniendo en su corazón para tirarle, regresa, regresa a casa. Hasta que un día, después de haber tocado fondo, y no fondo en el sentido de que se quedó también como el hijo pródigo, sin dinero después de haberlo malgastado todo, sino en el corazón. Ya una vida sin sentido, envuelto en juegos, juegos de asado, una vida vacía, desordenada. Y volviendo así, el Espíritu Santo obró en él. Y la gracia de Dios lo levantó. El hijo tuvo que enfrentarse a dos situaciones después de haber malgastado todo. Se quedó sin dinero y después de eso vino una hambruna, dice la palabra. Y ya no sabía qué hacer. Lo malgastó todo. Y ahí ni siquiera los amigos. Porque si tenía muchos amigos, no tengo que comer, por lo menos te vas a tocar la puerta de la casa de algún amigo, algún vecino, y te da un plato. Pero no, estaba solo. Estaba solo. Y fue a una, a un ciudadano que criaba cerdos. y éste le mandó a su finca. Como menciona ahí en la palabra. Y luego analiza su situación. Al analizar su situación, se encuentra sucio, vacío. Y si continuaba de esa manera, con hambre, allá desechado, apacentando cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos, sabiendo que esa vida lo iba a llevar, incluso a perder su propia vida. Analiza y ve la condición. Y deseaba comer las algarrobas de los cerdos. El hijo en su momento de desesperación, habiendo tocado a fondo, ya sin esperanzas, hace un clic. Vuelve en sí. Después de haber estado cegado. Vuelve en sí. Y ahí vemos la misericordia del Señor. El volver en sí. Es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia, de juicio, quitando el velo y mostrando la condición en que se encuentra. ¿Para qué? Para volver en sí y dar un nuevo rumbo a su vida. De estar acá, volver a la casa del Padre. Ve la miseria y la misericordia del Señor. Interesantemente, misericordia, ¿verdad? Viene de miseria. Necesidad, miseria y cordis. Corazón. Un corazón movido a satisfacer la miseria del otro. Y ese es nuestro Padre. Dice que cuando fue camino al Padre, fue movido a misericordia. El ser humano no es el mismo hasta que se vuelve a Dios. porque solo en Dios, este muchacho, el hijo pródigo, fue a buscar quizá un propósito en su vida pensando voy a ser feliz así, así. Pero no es el mismo hasta que se vuelve a Dios porque en Dios encuentra su identidad, el origen, el propósito en su vida, el destino que le espera. Y William McDonnell en su comentario bíblico del Nuevo Testamento dice que esa hambruna resultó ser una bendición enmascarada, una gracia de Dios vestida de un ropaje diferente. Quizá para nosotros pensar, no, ¿cómo puede ser eso? Sin embargo, eso fue lo que le llevó a dar el click, a volver en sí, a encontrar, a ver su condición y dar vuelta y volver a casa del Padre. y habiendo salido de ahí con un corazón rebelde, orgulloso, reconoce su condición y humillado vuelve al Padre, arrepentido porque sabía que en la casa del Padre, en la casa de su Padre era el lugar donde él se sentía seguro, amado, aceptado y ahí en el fondo de su corazón sabía de que en casa de mi Padre aún los jornaleros la pasan bien. Vemos ese cambio, esa metanoia, ¿verdad? A un giro a su vida ese arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento y acá hay unas características de ese verdadero arrepentimiento y dice que vuelve en sí. Segunda de Corintios 7.10 en la versión Dios habla hoy dice así, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Hubo un arrepentimiento, una tristeza, pero fue para salvación y esa característica, una de las características es que hubo convicción de pecado. El hijo no dijo voy a ir a la casa de mi padre y voy a culpar a mi hermano. No, ¿por qué mi hermano no me atajó siendo que él era mi hermano mayor? pudo haberme dicho, tenía el derecho, era mi hermano. Yo sé dónde te vas a ir, no te vayas. No es que estando delante del padre y diciéndole al hermano, no es que él no supo aconsejarme. ¿Por qué no me atajaste? Podía decirle al padre. Era joven, podía apelar a su condición. Era joven, era inexperto, no tenía experiencia de la vida. ¿Por qué me dejaste? Pero él no va con excusas, él no pretende culpar a nadie, sino dice padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. Como diría nuestro pastor Emilio, él no mañeó delante del padre, sino reconoció. Y esa es una de las características del verdadero arrepentimiento. Reconoce, es cierto, es cierto. Reconoce las consecuencias de su acción. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He caído tan bajo que ni siquiera al acordarme de la casa del padre, él no trae memoria a sus momentos ahí en la casa. Si no se acuerda de los jornaleros, ha caído tan bajo que ni se acuerda de eso. No, yo ya no soy hijo, he salido. El hijo deseaba expresar su arrepentimiento. Ni siquiera pedía ser un esclavo, él quería ser un jornalero. Y un jornalero trabaja por día. En la casa del padre podía estar un día y si no le gustaba o terminaba el trabajo, le podía despedir, no había problema. Y él sabía que hasta el jornalero que pisaba la casa del padre podía disfrutar de la abundancia que había en la casa. Pero en el fondo de su alma él sigue creyendo en el amor del padre. Porque si dice voy a ir a mi padre que me considere como un jornalero. Voy a apelar ahí a eso. Él recordaba que había alguien que lo amaba. Quizás tenía en mente la mirada de su papá cuando él estaba diciéndole dame mi parte y quizás el padre estuvo ahí con él también viendo cómo desperdiciaba o cómo no prestaba o no tenía valor lo que él le había dado el patrimonio de la familia vendiendo por menor precio lo que le correspondía. Tiene la esperanza de que al llegar a la casa del padre lo iba a recibir. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa situación? Como hacía mención al testimonio de este amigo pastor quizás no fue así de grande o no fue hasta lo más profundo pero en el corazón esa miseria esa miseria en el corazón esa necesidad ese vacío llenar ese vacío no soy digno no soy digno de recibir no soy digno de ser llamado tu hijo sin embargo había un padre que lo estaba esperando pero él iba haciendo tomando nota de lo que iba a decir iré a la casa de mi padre me levantaré e iré y le diré un jornalero solo quiero ser como jornalero poder retribuir otra vez todo lo que me diste pero ahí vemos al padre que lo recibe hay un padre amoroso que estaba esperando un padre paciente y la palabra vemos lento para la ira grande en misericordia y este padre se ha revelado a través de Jesucristo y ofrece esa reconciliación estando en lo más bajo el hijo pródigo vuelve en sí y decide dar vuelta de su situación a la casa del padre la palabra nos dice de que hay un camino que nos lleva al padre Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida si hay alguien que escucha este mensaje y siente que se ha ido tan lejos tan lejos ha caído tan bajo hay una oración que el Señor escucha del pecador es una oración de arrepentimiento y volviendo así el hijo decide regresar a la casa del padre me levantaré e iré dice él vio su condición y no solamente ver ahí como me encuentro sino que dice me levantaré e iré porque muchas veces nos encontramos vemos las circunstancias vemos la situación vemos lo que nos indigna y nos quedamos ahí nos damos ese paso de volver al padre pero el padre está ahí con los brazos abiertos esperándote como se habrá sentido el hijo camino al padre camino a su casa que pregunta quizás ahí caminando yendo sin fuerzas viéndose cuando salía de su casa con todo el esplendor pero al regresar sucio será que mi padre me va a recibir así será que me va a reconocer será que me va a hacer pasar vergüenza frente a todos y podemos hasta pensar estaba su derecho fue rebelde se fue el padre lo estaba esperando algo interesante el padre tenía una ropa que le estaba esperando tenía un anillo tenía el calzado para el hijo que estaba volviendo iré a mi padre y dice que fue caminando 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 y a lo lejos el padre lo vio quizás todas las mañanas salía y miraba será aquel es mi hijo no 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 yo le conozco parece su hombro no su forma de caminar no a la noche subía no el padre estaba ahí esperando porque cuando venía a lo lejos él lo vio y lo reconoció y aquí es hermoso hermanos cuando lo vio corrió lo abrazó y lo besó para un anciano judío era vergonzoso correr por las túnicas que tenía y tenían que levantarlo ceñirse y correr pero a él no le importó él corrió a los brazos para abrazar a su hijo y para besarlo no le importó el que dirán no le importó despojarse de esa de ese prestigio de esa autoridad no él fue a los brazos fue abrazarse con su hijo que venía corrió para besarlo y ese abrazo representaba la compasión del padre por su hijo veía la situación en cómo estaba llegando quizás la forma eso andrajoso que tenía representaba el corazón con que él estaba llegando a la casa pero lo abrazó con compasión y lo besó ese beso representaba el perdón y el hijo le dice he pecado contra ti he pecado contra el cielo y contra ti y el padre lo abraza y no permite no lo deja que termine todo el parlamento todo el discurso que tenía para el padre sino que lo abrazó lo besó segunda de corintios 5 21 dice al que no cometió ningún pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios y vemos como el padre restituye aquí al hijo miembro pleno de la familia lo recibe con misericordia le da un beso perdonándolo y automáticamente le dice traigan el vestido cubrió la vergüenza de su hijo le puso un anillo que representaba la autoridad dentro de la casa otra vez dentro de la familia un representante dentro de la familia un legítimo heredero de vuelta calzados en sus pies en aquel tiempo los esclavos andaban descalzos esos calzados representaban la cercanía con el padre hijo le era un hijo en la casa del padre así es nuestro Dios buscador que no rehúsa recibir al pecador y filipenses 2 7 al 11 dice de que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló aquel padre no le importó se despojó y se fue a abrazar a su hijo tomó nuestra vergüenza cubrió nuestros pecados para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios así mismo el padre que vemos aquí en este relato está representando a nuestro Dios tomando nuestra vergüenza cubriendo nuestra desnudez quizás llegamos muchas veces a su presencia cubiertos de hojas de higuera obras de nuestras manos nuestra propia justicia sin embargo el Señor sin embargo nuestro Dios cubre nuestra vergüenza con la sangre derramada en el madero a través de Cristo fue la misericordia las que nos vivificó cuando estábamos muertos en pecados la misericordia los salvó dice en Tito 3 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna dice en primera de Pedro 1 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y segunda de Corintios 1 3 dice y por último el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que Dios tiene para conservar para sostener para perdonar para proveer para los suyos aquellos que son llamados hijos de Dios nuestro Dios y Padre recibe al pecador y encuentra gozo en él en la primera parábola menciona la oveja perdida y cuando viene con él dice de que hace fiesta cuando encuentra en la segunda la moneda perdida llama a los vecinos hagamos fiesta he encontrado y cuando recibe al hijo que se había extraviado hagamos fiesta este hijo que estaba muerto ha vuelto ha vuelto esa nueva identidad que tenemos en cristo nos da esa autoridad como vemos acá que el padre le da al hijo y nos da la autoridad para ser testigos y tener también ese mismo ministerio de la reconciliación de ser embajadores de la reconciliación segunda de corintios 5 20 dice así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de cristo les rogamos reconcíliense con dios primera de juan 3 1 dice miren con cuánto amor mirad cuál amor nos ha amado el padre que nos ha concedido ser llamados hijos de dios y lo somos el mundo no nos conoce porque no conoció a él cuando llega a la casa del padre vuelve a decir papá como nosotros hoy podemos decir al señor haba padre papá papito esa cercanía que tenemos al poder decirle padre nuestro padre mío ese término verdad que refleja cercanía intimidad dependencia amor en otro tiempo éramos pecadores llenos de temor pero ahora somos hijos ya no vivimos en temor vivimos bajo el cuidado del padre celestial esa identidad de hijos nos impulsa a llamarle Abba padre Abba vemos vemos después que está el otro hijo y dice cuando el hermano mayor escuchó esto se enojó tanto que no quería entrar así que su padre salió a rogarle que entrara pero el hijo mayor le dijo a su padre aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos pero ahora viene este tu hijo tu hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con remeras y has ordenado matar el becerro gordo para él el padre le dijo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido se había perdido y hoy es hallado vemos aquí al hijo mayor que representaba al otro grupo de personas que estaban escuchando a Jesús los fariseos y las características que podemos ver aquí del hijo mayor se presenta como bueno esconde bajo sus buenas obras un corazón cubierto de enojo contra su hermano un corazón orgulloso miraba con desprecio al pecador este tu hijo ni siquiera dijo mi hermano este tu hijo con desprecio tenía un corazón duro no tenía lugar para la gracia y el perdón y este grupo que estaba escuchando podía identificar eso como un pecador así va a ser aceptado dos grupos de personas un pecador extremo uno malo y uno bueno pecador porque los dos estaban buscando acercarse al padre en la manera incorrecta el hijo volvió en sí recapacitó movido en arrepentimiento se levantó y fue a la casa del padre pero el relato nos dice no nos dice si el hijo mayor volvió entró a la celebración que había preparado el padre pero el padre se ve gozoso hace fiesta por aquel que se ha arrepentido y ha vuelto a casa que hermoso hermanos él mató el becerro gordo aquel que era preparado solamente para acontecimientos muy grandes toda la comunidad iba a saber de que alguien estaba festejando algo muy especial aquel que había salido se había perdido ha vuelto a casa quizás no sé verdad como hayas llegado aquí a este lugar o si hay alguien que está escuchando pero la actitud que tuvo el hijo nos muestra el camino para llegar al padre y pensemos ahora nuestro padre terrenal hay algo que te separa de ese vínculo paterno hay algo en el corazón que está dividido hay algo que está impidiendo quizás rencor enojo por la figura que tenés del padre terrenal la palabra nos muestra al verdadero padre no permitas que esa raíz esa amargura esa falta de perdón te quite el que seas recibido con un abrazo y con un beso del padre quizás la figura paterna fue dañada pero hay un padre que te recibe y ese Dios de amor sana las heridas del corazón para que podamos dar ese mismo amor con el cual hemos sido perdonados y recibidos a partir de él podemos dar amor si quieres cerrar tus ojos y oremos al Señor Padre Santo Padre Nuestro que estás en los cielos hoy corremos Señor a ti reconocemos Señor que en tu presencia así como vemos Señor representado aquí en tu palabra en el Padre está nuestra identidad en el Padre está nuestro lugar seguro el lugar donde somos aceptados podemos ver Señor que fuera de ti solo hay vacío una necesidad en el corazón pero ahí viene tu misericordia que abraza tu Espíritu Santo quien toca el corazón hace el volver en sí y nos permite ir al Padre Espíritu Santo hoy apelamos Señor a ti escudriña nuestros corazones escudriña nuestros corazones y guíanos en nuestro caminar si estamos representados como este hijo pródigo que tu gracia toque nuestra puerta que toque nuestros corazones que podamos volver en sí que nos levantemos y vayamos al Padre y si hemos sido como ese hijo mayor lleno de religiosidad de buenas obras incluso queriendo juzgar al Padre por recibir a ese hijo perdido perdónanos queremos entrar Señor a esa celebración tuya porque nos marca aquí y nos dice que en los cielos hay fiesta cuando alguien se arrepiente Señor en esta semana tan especial Señor donde recordamos el día del Padre tú puedas hablar a nuestros corazones que podamos recordar Señor tu misericordia tu gracia el amor con el cual tú nos has amado y que podamos ver con tus mismos ojos Señor si nuestros padres terrenales han dañado esa figura de Padre tú que eres un Padre lleno de misericordia abraza nuestros corazones abraza nuestras vidas solo en tu presencia encontramos plenitud de gozo solo tu presencia lo cubre todo toda carencia en tu presencia podemos llegar tal como somos tal como estamos y así como el Padre que vemos en esta parábola cubre nuestra desnudez la sangre de Jesús cubre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús ambos hijos necesitaban al Padre ambos hijos necesitaban al Padre que podamos llegar confiados confiados sabiendo de que si hemos fallado el Padre nos recibe y no nos va a dejar así como nos está recibiendo va a cubrirnos te ama tanto me ama tanto que nos recibe tal como estamos pero no nos va a dejar así aquel que ha empezado la buena obra en cada uno de nosotros la irá perfeccionando hasta el último día de nuestras vidas y no nos va a dejar la vida la vida y no nos va y no nos va Gracias.